muy 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 buenas gente que tal como va todo espero que estéis bien bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite salva el mundo en el que os voy a mostrar brevemente cómo tener energía en estas aventuras nuevas en aventuras de esta temporada estáis viendo que el modificador pues no me está afectando mucho tengo energía por así decirlo infinita y os voy a mostrar eso al fin y al cabo el modificador de rabia hace eso que no podamos acumular nosotros energía pero como estáis viendo con un trotamundos podremos dar puños infinitos y podremos farmear bastante más rápido como estáis viendo el puño en sí no es que consuma energía no es un bug ni nada es las propias temporadas la propia temporada de aventuras que nos deja tener este puño pero ya dentro de la build sí que como veis yo estoy gastando energía con los cambios de fase se gasta la energía pero se vuelve a renovar a regenerar de acuerdo eso va en distinción de la build que me lo habéis preguntado mucho que el puño si era un buff o no 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 como veis se puede farmear tranquilamente solamente teniendo algo de energía entonces si provocas golpes si haces cinco golpes con cuerpo a cuerpo con con el pico si se golpeas a los zombies irás acumulando energía solo con un par de los golpes podrás hacer tus primeros puños y son infinitos a partir de ahí podrás hacer esta esta build de acuerdo la build es para tener energía para todo no sólo para el puño el puño no te consume energía de acuerdo me parece muy muy interesante esta build como está viendo aquí te lo voy a mostrar porque tú si das picazos así que tendrás esa energía se irá acumulando y podrás hacer los puños igual que estoy haciendo yo sin tener esta build pero si quieres hacer lo mismo que esta build moverte muy rápido cambio de fase puño y demás por aquí te voy dejando como como se hace porque me parece de lo más interesante he estado utilizando lo muchísimo estas aventuras y te la recomiendo dentro de la base vemos por aquí la build ya te digo es una build que he estado empleando muchísimo me lo habéis visto en aventuras pero es sobre todo por el tema de casi clip que llevamos de principal para poder farmear el 100% de los ingredientes se nos va a acumular es decir si vamos a por mena vamos dando con la carga antimaterial para las piedras acumularemos más mena en bruto de lo normal con regreso al pasado hacemos que el 200% de nuestra vida se incremente y se quite el escudo esto va a hacer el tiño fósil como veis si no tenemos escudo cada segundo nos irá regenerando energía este héroe a medida de próximos próximas misiones próximas cositas en lo tendremos disponible en elemento en marcha de acuerdo muy importante porque este héroe si nos vamos a en marcha ahora mismo no lo tendremos disponible pero más adelante si lo podremos desbloquear no sé si se la pone en marcha me parece que es la misión está de recorre x metros o x longitud y lo desbloquearemos con este héroe y sin escudo podremos regenerar nuestra energía automáticamente es uno de los metas para regenerar energía de acuerdo luego ahora voy a mostrar otros dos más pero en sí la build funciona por eso esas dos cositas y ya pues si vamos a ir a farmear te recomiendo pues un poquito más de armadura un cambio de fase extra que esto lo podemos variar un poquito por más daño o incluso hay una hay una héroe muy buena que es la de la la inspectora lo que queramos ciberclope también ya sabéis que me gusta mucho con el tema del puño con todos los ataques energéticos lo recomiendo muchísimo y ya para movernos un poquito más rápido pues yo le incremento que en pie veloz pero lo mismo puedes ponerle esos dos ejemplos últimos puedes poner los héroes que tú veas más factible lo que sería si os recomendar sería el tema de prehistórico el tema de regreso al pasado y el farmeo evidentemente pasamos a una build totalmente distinta que sería ya con ninja con ataques cuerpo cuerpo esta la conocemos evidentemente un poquito más y vais a ver que yo lo paso un poquito también mal por el tema de la build estoy a tope al fin y al cabo no para misiones tan altas para misiones tan ir en solitario y con fuego también no lo veo muy recomendable pero simplemente sería eso nosotros podremos ir regenerando además de la energía por los golpes como estás viendo por las propias kills como veis el fuego un poco nos empieza a trillar tendremos que tener mucho mucho cuidado pero al fin y al cabo eso intentaremos pues con guadaña sobre todo creo que tengo por aquí una una trilladora de vapor para intentar hacer ese ataque fuerte vamos a probar qué tal va esta guadaña porque también dependiendo de eso de los perks y cositas podremos manejarla manejarla bien al fin y al cabo algo algo quita pero como estáis viendo pues en solitario esta build está un poquito bastante machacada como estáis viendo básicamente sería eso para ir rotando un poquito de héroes de builds podremos ver que eso la típica de sara entre romacos y guadañas estaría bastante bastante factible para poder regenerar energía y de ataques fuertes y bueno como estáis viendo son a 140 y fuego y al fin y al cabo nos defendemos también es que me gusta un poquito más con con la otra guadaña pero bueno hay es ir probando y probando también acabo de darme cuenta que es normal que la build medianamente no estuviera muy preparada porque sí que me gusta hacer un cambio que lo he hecho totalmente al contrario en vez de crash hoja letal de principal te recomiendo la guarda usar a cosechadora si ves esta héroe de principal pues está haciendo pues una inmovilización y un poquito más de daño pero te la recomiendo mejor de secundario para esta build si la vas a emplear para guadañas ya que si vamos a usar a cosechadora de principal pues nos aumentaría muchísimo más el daño de guadañas causaría una inmovilización una sabes al fin y al cabo creo que estaría bastante más implementada esta héroe de principal pero bueno al fin y al cabo es cosa de gustos es cosa de que vayas probando lo que más te va gustando si vas a probar esto sí que te sugiero a la contra pero como estás viendo tendríamos pues una forma de conseguir pues más energía con el estoy a tope hacemos ese índice de 160 y con crash y sara pues vamos más full crítico si nosotros pues queremos activar ese estoy a tope necesitamos giro universitario con los balones que vamos recogiendo por el suelo y si no pues con gata salvaje también lo vamos a lograr cada vez que eliminamos a 10 enemigos y luego aquí estaría la gracia sería sara ante a romacos la puesto de secundario porque de principal creo que regeneraría demasiado haría que con las kills de cuerpo a cuerpo también regeneremos un poquito más de energía de acuerdo pero yo os digo de principal me parece demasiado exagerado porque entre los golpes y las kills estaremos reuniendo demasiada energía lo único ese cambio de las dos héroes de principal el secundario y listo y os muestro la última forma de cómo conseguir energía sobre todo para cuando están misiones activadas imagínate que por cierto ven aquí todo ya mira 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 cómo están las trampas como si fuera una misión activada si te fijas en la energía va incrementándose también por las kills de acuerdo pero nosotros no estamos actuando sobre estas kills no no tenemos que hacer nada por lo tanto la propia misión podemos activarla podemos defenderla y hacer que esa energía se nos rellene como estás viendo para para esta build esta build está muy específica es demasiado específica para misiones con mini jefes o demasiada marabunta porque como ves lo que va a ser la minigun está demasiado potenciada incluso tiene daño de área que lo estarás viendo por los rayitos y hacemos eso que sea solo para el mini jefe te recomiendo utilizarla si vas acompañado si a emisión de mini jefe etcétera pero no en solitario porque no tiene ni recuperación de vida ni recuperación de nada de escudo obviamente así ya que se recupera solo pero la propia minigun está demasiado preparada nosotros tendremos también que prepararnos mira voy a despertar a estos vamos a quitar si se puede ese blaster pero te darás cuenta de eso que es demasiado potente y no te va a hacer falta para bichos muy muy gordos vamos a intentar pasarlo por las trampas para que dé fe nos pille el take care de una pero bueno ahora ahora volvemos y lo que te digo cada vez que pasen por trampas o hagamos kills aunque no estemos nosotros actuando sobre ellas podremos ir regenerando esta minigun para tener una minigun infinita y mira como ahora intentar eso tener el cooldown también que veis que el cooldown es mínimo pero bueno a veces coincide de que el cooldown pues no nos da tiempo tiramos grito de guerra tiramos minigun y la tendremos por ahí como veis pues bastante bastante potentona da gusto esta minigun aquí os dejo la última la última toma que al fin y al cabo he hecho con ella muy importante hacer pasar los zombies por las trampas o por sitios que que van a morir vale se me ha escapado el varón pero como veis pues tiramos grito de guerra tiramos minigun y poquito se va a poner en nuestro paso muy ojo a eso que nosotros no vamos a recuperar vida ni escudo muy importante solo solo vamos a apuntar con nuestra minigun muy muy potente pues como os decía esta build es muy muy específica estamos haciendo muchísimo daño pero no nos recuperamos ni vida ni escudo ni nada entonces vamos a pasar a comentarla porque lo importante sería eso llevar a jones y fundido de principal ya que incrementa muchísimo nuestro daño de minigun y como veis hace que la minigun un pase a daño energético con felices fiestas como ventaja de equipo hacemos que sea ese cooldown se vea bastante reducido y podemos no a lo mejor espamearlo no una minigun infinita pero eso intentamos que sea bastante abajo porque tiene muchísimo muchísimo daño luego también podremos ampliar ese cooldown o disminuirlo con el tema del jones y los jones y los subcomandantes y demás hacemos que el sargento jones y por ejemplo aumente en la duración y también podemos reducir el cooldown un poquito más pero estos héroes al fin y al cabo si nosotros buscamos un espameo estaría bien pero si no podemos también cambiarlos por héroes tipo gata salvaje creo que va muy bien o incluso lo que sería un héroe bastante recomendable para la minigun que sería el tez tez hace que incremente nuestro índice o incluso el daño crítico de la minigun tengamos bastante más daño crítico como estáis viendo bastante recomendable yo en este caso no lo estoy utilizando porque creo que va bastante potentón así ya lo iré probando y demás pero lo recomendable sería por ahí o también este jones y montaraz hace pues lo que habéis visto con las trampas sería el mejunje de lo que sería la la build hace con las trampas o con nuestras kills que podamos incrementar nuestra energía y poder hacer esa minigun por así decirlo siempre que queramos de acuerdo siempre que queramos tendremos energía si la misión está activada con este héroe ciberclope y sabéis que tenemos daño de aria incluso en esa minigun ya lo hemos visto en los rayitos hacemos que no sea el disparo solo para el mini jefe sino para todo lo que hay alrededor limpia increíblemente bien y luego pues evidentemente con azalea clark haríamos que tuviera 15,5% más de daño la minigun es más se puede incrementar aún más que me parece si buscamos gata salvaje como hemos visto antes gata salvaje creo que tendría un 50% de daño 50% más la minigun incrementada por si de principal va teniendo casi daño energético y daño incrementado por el jones y la azalea serían a 65 no sé si llegaremos estáis viendo a 100% más de 100% de daño con la minigun si quisiéramos bufear a full el daño de la minigun que tampoco pues a lo mejor sería muy recomendable estoy intentando pues eso algo más acorde con cooldown con esas cositas sería lo que es la build sobre todo para el tema de mini jefes como os digo poquito más eso sería los tres metas que he visto para encontrar energía así que como siempre si te ha gustado el vídeo os agradezco muchísimo un fuertísimo like suscríbete para no perderte nada de contenido códigos en doble h en la tienda de las llamas en la tienda de battle royale en la tienda de epic games en general espero que te gustara el vídeo que vaya muy muy bien un beso enorme y nos vemos en los siguientes como siempre chao 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 chao